Me gusta arrancar siendo al hueso, vamos al hueso con la primera. Dale, dale, con todo. Qué genialidad esto. Sí. Sos fan de Independiente, una vez en la tribuna te cayó un rollo de máquina de escribir Es verdad. En la nuca. Sí, sí. Pero cómo fue. El de la Cordero, de la tribuna de Cordero, habían hecho nueva. Allá estamos, ¿no? Sí. No, acá. Ah, mirá, está escondido. ¿Qué es la iglesia? Hay una cámara escondida. Claro, yo estaba tratando de buscar y no veo bien. Sí, me tiraron un rollo de esas máquinas que había de sumar. La Olivetti. Ah, no, de sumar. Esos rollos así. Sí. Acá, de la Cordero estaba abajo y me cayó acá. ¿Pero por qué? Porque un señor quiso arrojar eso y estaba muy contento. Y vos como no ves mucho bien, entonces... No, yo estaba ahí ingenuamente observando al Bocha y todo lo que estaba sucediendo y cayó de arriba. Horrible fue. Creo que dejé de ir por un tiempo. A la cancha. Les dije, hasta que no tiren más. No voy más. No voy más. No. Y dejaste de hacer cuentas también. Sí. Sí. Sí, todo. En tu caso restó, ¿no? En vez de sumarlo. Excelente. ¡Sí! Excelente la voz. Escúchame, Mex. Sí. Es verdad que cuando se fue a sacar tu hija sangre por primera vez... Sí. ¿Me contás ese episodio? Es verdad. Muy pequeña ella, tendría unos seis años por ahí. Y la madre me dice que la lleve a sacar sangre. Y no me gusta mucho ese tema de la... De las madres. De las madres en general. De la sangre. Entonces la llevé y dije, bueno, vamos a distraerla, Violeta. Y le pusieron el... Y sin el émbolo, la aguja solo, le pusieron primero así. Y empezó a salir la sangre. Y yo digo, Violeta, mirá ahí que distraete. Y yo... No. No. Me quedé ahí. No. No. Sí, me quedé seco. No. Y despierto en donde estaban, en la sala de espera. Claro. Y con mi hija, Violeta, papito, papito. Y... Ella te levantó a vos. Y le digo, pedíle a la doctora un poco de alcohol para que respirara alcohol y que me levante. Y la doctora ya desde atrás escuchó y dijo, no, 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 los actores... No, no, no. El alcohol es para los pacientes, para la gente que necesita de verdad. Ay, por... ¿Qué es eso que estaba poniendo? Y sí, lo vi a un padre desmayado, con una chica de seis años. Era lo mínimo que podía decirle. Y me volví a desmayar y me desperté. Adentro de una ambulancia que me llevó al Fernández, al hospital, y con Violeta... Con Violeta. No, me acompañé en la ambulancia agarrando una manito de Violeta. ¿Te agarraba la mano? Papito, papito, ¿estás bien? Sí, sí, le decía. Pero, Mex, no entiendo, ¿dónde fueron a sacarse sangre? ¿En un almacén? ¿Por qué te llevaron a un hospital después? ¿Dónde estaban? Era un coso de análisis clínico, de un laboratorio. Bien, bien. Bien. No, pero es verdad, está muy rápido, Gabriel. No, 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 está bien. Pero porque está acostumbrado a ir al Argerich y que le hagan todo ahí. Es verdad que uno va al laboratorio... Claro, dijiste, no estamos en un hospital, esto va a terminar mal. Exacto. ¿Y te pasó eso? Y me pasó y terminó re mal, sí. Mex, vos viviste en Francia en un momento. Pero a mí me llamó mucho la atención un trabajo, porque fuiste pensando que ibas a romper todo, ¿no? Que me estaban esperando allá. Que me estaban esperando en París. Sí. Como Messi con la Torre Eiffel. Una cosa así. No, no, tanto no, pero... Bueno, ¿y qué pasó? Llegaste ahí, bueno, nada, no era tan fácil. No, no era fácil. No, fue difícil. ¿En qué momento de tu vida fue eso? Eso fue en el 85. Violeta tenía seis meses. Me fui con la madre de Violeta y con Violeta a Europa. Dije, allá es. ¿Y una jeringa? Viaje, boleto de ir a solo. Ah, bueno, un aventurero total. Sí, sí, había prendido fuego todo y dije, chau, es allá. Es allá. ¿Y era? No, no fue. No, no era. No era. No, me llama la atención que terminaste pegando carteles para la campaña de Le Pen, que es un tipo que perseguía inmigrantes, que eras vos. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo? Sí, los árabes me miraban y me decían, le ponían le pení, le pení. Le ponían, le cambiaban la letra. Le pení que es pene. Claro. Claro. Y me bufoneaban y yo no sabía hablar francés. Y trataba de explicarle que era un maldito sudaca. Claro. Que estaba en la misma que ellos. Claro, es otro inmigrante, claro. Y no, no llegué. Y me humillaron ellos y también Le Pen todos. En fila me iban humillando. Le Pen para abajo todos. Para abajo todos, todos, todos. Me, contame un poco de Mex de chiquito. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue? Sí. Y con poca edad. Eso debe ser. Y aunque no lo creas, más pequeño de lo que soy ahora. Sí, sí. Incluso has llegado a llorar y a hacerte caca en un pañal. Tengo entendido. Está pensando. No, en un pañal, me pasó una cosa trágica. A ver. Yo hice castellano e inglés. Es interesante, ¿eh? Si hay un psicólogo por ahí. Mex de chiquito, te sigue todo, lo que sea. Tenía que inglés a la tarde, una cosa así, a la mañana, castellano. Doble escolaridad. Doble escolaridad. Y en segundo grado me mandaron a otro. ¿Ese sos vos? Me parece que te cambiaron en algún momento. A ver, por esa foto anterior. Ah, sí. En esa época, sí. Ese Gonzalo, mi hermano. Mirá. Pequeño. Esa foto la sacó Legarreta. ¿Ustedes saben quién es Legarreta? No, contanos. Un fotógrafo muy importante del... ¿Te pegó a meter una cagada? No, un genio era. Pero pensé que nos iba a conmocionar que decían... No, no, bueno, pero vamos, vamos. ¿Quién sacó esa foto? ¿Vos te acordás? Legarreta. El señor Legarreta. No. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. No, no, no. No, no me diga Legarreta. Hola, estoy con ustedes. Hola. Por favor. Hola, no, bueno, uno tiene una foto, pero él tiene una foto sacada por Legarrell. Bueno. Sí. Legarreta. Bueno, contame eso. ¿Sigo con eso? Sí, ¿tus papás a qué se dedicaban? Mi padre, mi madre era ceramista y muy católica y este... Igual que vos. Sí. Y mi padre era periodista. Claro. Sí, al viejo lo han conocido. Raúl. Sí, señor. Raúl, sí, sí. Un grande, un grande. Sí. Y el arte desde chico, pero... Mi viejo era crítico de teatro. Sí. Y en casa se hacía... De la prensa, ¿no? De la prensa. Muy bien. Qué memoria que tiene. No, pero tengo acá. Y venían, hacían obras de teatro en casa. Sí. Y venía toda la gente del barrio y hacían teatro. En mi casa, maquillarse a Dumont. Qué barro. Después de grande, hice una película con Dumont. Qué genio que era Dumont, ¿eh? Sí, sí, señor. Qué genio que era. Sí, señor. No, pero qué loco eso. Y además, te lo digo en serio, que vos... Tengo entendido, no sé, tomaste clases o qué, pero Lito Vitales fue importante. En tu formación. Y en la casa de él también pasaban esas cosas. Sí, 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 sí. Por eso tiene que ver con todo eso que curtí de pequeño. Sí. Pero en la adolescencia sí, empecé a... A los 15 fui a estudiar batería con Lito, que tenía 14. Yo le llevo un año a Lito. Ahí están de joven los dos. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Fui tocando el piano y Lito la batería, no sé lo que tocaba, lo que toca, Lito la batería. Nos habló de mí a Lito cuando vino, claro. Se habían asociado los músicos. Sí. Estaban ahí en Villadelina y yo... Adelina, Villadelina, y yo vivía en San Isidro. Les puso mal lo de Adelina que ahorita salía. Sí, no, pensé que no había salido bien. No salió, salió, salió. No salió, perfecto. Sí. Digo dos veces la palabra porque, digo, una de las dos va a estar bien. Y me quedo tranquilo, ¿sabes? De chiquito pediste una batería, pero medio que la devolviste, porque no... No era la que vos querías, era una medio juguete. Me querían, sí, me querían regalar una de juguete y yo le dije, minga. Y entonces me compraron un tambor y el charleston se le decía, el hi-hat. El hi-hat. Sí. ¿Hasta qué edad lo tuviste yo? Desde los seis años hasta toda mi adolescencia fue creciendo, la batería. Claro, pero conservaste el hi-hat y el... No, no, eso no. Ok, bueno, ¿me podés decir que sí, aunque sea para...? Sí, sí, sí. Tengo todo, tengo todo, toda la ropa. Y usaba a los seis años, tengo todo en casa. ¿Qué recuerdo tenés de Vitale, padre? El viejo Vitale, el dombi, fue mi maestro. Me enseñó todo el dombi, un genio. Todo, a como encarar la vida, artísticamente. Yo después me dediqué mucho a la enseñanza, él me enseñó a enseñar. Que no es nada fácil. No, no, él tenía un método y estuve 14 años, me dediqué a... ¿Dando clases? Sí. ¿Dónde dabas clases? Santermo. ¿En Santermo? ¿En Santermo? ¿Eran colegios? No, yo, en mi casa, en mi casa. Ah. Hace mucho tiempo allá. En escuelas di, sí, en un par de escuelas di clases, talleres, después de, cuando terminaba el ciclo, bueno, cuando terminaban las clases. Aparecía, yo tenía unos talleres y esas cosas de música. ¿Talleres de verano? No, en el año era. Eran en julio. No, en el año. Extracurriculares. Después, a la tarde, cuando terminaba las clases diarias. Exactamente. Extracurriculares. Qué suerte que estás, ¿eh? Excelente. Sí. Escuchá, de la cabeza... Hace mucho que no salgo de casa y no hablo con nadie. No, no, aprovechá. Mirá, tenés al oso también, si hay que decir algo. El oso Roberto. ¿Qué haces? Sí, me he estado bien. Bien. Me alegro. ¿Vos? Bien, no salgo de casa tampoco. Tampoco salís de casa y ¿qué haces acá? Y salí una vez hoy con vos. Ah, bueno. Mentira. Esta es su casa. ¿Venés a una amiga para presentarme? Quiero ir a la fiesta que haces en tu casa. No te van a... No entran animales, sí. No entran animales, pero has hecho fiestas. ¿Pero es verdad que te quedás dormido en esas fiestas organizadas en tu casa? ¿Dormido? No, no sé. No. Puede ser que vaya a descansar un rato. Mientras seguía la fiesta. El señor Schultz ha venido... He ido a varias. A varias fiestas. Dicen que sos un gran anfitrión. Un gran. Te quiero preguntar por el génesis de La Cabeza y de Cha 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 y de tu vínculo con Casero. Sí. Contame eso. ¿Dónde lo conociste, Alfredo? Lo conocí en el Paracultural. Claro. Yo hacía música y empecé a actuar ahí y, bueno, me conocí. Me conocí con él. Ah, no, empezamos a juntarnos en casa, desde el Paracultural. Y hacíamos, estábamos ensayando algo con la Ginás y él en mi casa. Sí. Y ahí empezó el vínculo. Y los miércoles a las 7 de la mañana grababan De La Cabeza. ¿A las 7 de la mañana? Sí, hay que ser desgracioso a esa hora. Sí, sí. Bravísimo. Eso te quiero preguntar. De la jornada de grabación, porque uno tiene la sensación de que grababan ad libitum, no sé, 10 horas. Era un día, un día, los miércoles, que se grababa y venía, eran varios grupos, no sé si se acuerdan de La Cabeza o el Cha Cha Cha. Olvidaste, claro. Eran varios grupos que tenían 10 minutos cada uno, más o menos por ahí, y grababan un día, los miércoles, se grababa uno tras otro, pa, pa, pa. Se hacía de todo ahí en la calle Honduras, que había un estudio muy chiquito, se hacía de todo ahí. Esa época que estaba Cenderelli, Roberto Cenderelli manejaba la programación. ¿Se acuerdan de quién era Roberto Cenderelli? Sí. Cenderelli. Ahí está. Cenderelli. Ahí está. Sí, hemos ido. Sí. Había guión como fanático de esos programas, te lo digo. No, nosotros no teníamos guión. Teníamos muchos problemas con la producción. Época en la que estaba la parodi, en esa época. Sí, sigue acá. Sí, la parodi es parte de todo. Es parte del canal. Sabe dónde están los tapones de la luz, sabe todo. No funciona sin ello. Escúchame, la volvían loca, me imagino. No, divina. Conmigo muy buena onda. Es divina. ¿Y qué te estaba diciendo? No, que grabamos mucho. Sí, grabamos mucho. Y que no tenían guión. Eso, Gabi, gracias. Bien, viste. No es ningún boludo. Al final no era un pelotudo. Es un pelotudo. Sí, no teníamos guión. No. Y improvisábamos. Eso. Eso. Y le mandamos un beso grande a Liliana Parodi. Ahí está, un beso enorme. El programa, por supuesto. Ahí se me activó una dentadura. Se cayó. Se juro. Acá empieza. Aunque no lo creas, es esta pelotude que tengo acá. A él le va a buscar. Sí. No, ¿cómo te definirías? Porque como músico, como... Músico, podemos decir. Sí. Qué sé yo, no sé. No, pero en serio, sos de esos pocos casos que uno, digamos, podría decir que sos un artista. O sea, que no le cabe a todo el mundo esa palabra. Es bravo eso. Pero sí, creo que es más... Me gusta pensar en algo y llevarlo a cabo. Sí. Toqué el saxo tenor mucho tiempo porque hacía falta eso. Entonces me puse a estudiarlo y... Sos eso, como un cinco, ¿no? Mirá qué fútbol, ¿eh? Sí, sí, sí. Y jugué de cinco siempre al fútbol. ¿En serio? Sí, sí. ¿Sos bueno en el fútbol? Más o menos. Fútbol, el cinco... Mostaza, merda. Ah, bueno, no está mal. Aguerrido, aguerrido. Está mal. Escuchame, tuviste un sello que fue Wormo, de música. Es verdad, sí. ¿No? No era mío, era de los vitales. Que le pusieron... A mí me decían Wormo, sí. ¿Por qué te decían Wormo? ¿Pero está mal lo que te pregunté? No, no está mal, pero es aburridísimo y se va a ir toda la gente a la mierda. Ah, no, entonces no. No tiene remate, no tiene nada. No, sí querés. Son cinco minutos. No, no, es un montón. Se va a ir a la mierda. Escucha, inventar algo y decime algo que sea gracioso. Me decían Wormo y después me decían Wormex, porque decían que era como un superhéroe y me terminaron diciendo Mex. Ahí más o menos... Ahí está. Bien, ahí nació Mex. Está claro que si lo desarrollás es lo mismo, pero no tiene ningún remate. No tiene ningún remate. No hay, no hay. Hicieron un sello grabador que se llamó Wormo Records, que ahí hicieron los primeros... De Los Redondos. De Los Redondos, sí. Octubre y no me acuerdo cuál otro más. Sí, claro, que lo hicieron ahí en Villa de Lina. ¿Tuviste ahí en medio de la cocina de todo esto? De Los Redondos, ¿o no? No, no. Una vez fui y los vi, que estaban ahí nada más. Claro. Pero no puedo decir que yo fui el creador de Los Redondos, no puedo decir. Me encantaría, me encantaría. Sería bárbaro. Me encantaría. Yo inventé a ellos todos. Sí se puede decir que sos el creador de Magazine for Five, ¿o no? Sí. Perdón, no lo escuché. ¿Se puede decir que sos el creador de Magazine for Five? Podemos decir, sí. 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 ¿Qué recordás de esa época? Que estuvo espectacular ese proyecto. Maravillosa. Sí. Y todos actores, pibes que hoy los veo, los vemos. Reci lo vimos, me decías, ahí está Slipak, digamos. Slipak, sí. ¿Quiénes salieron de ahí? ¿Tu hija? Pirojansky, mi hija, Julieta Silverberg. Juli Cartun. Julián Cartun, tremendo. Alto poder de improvisación. Laurita Zimmer. Maida Andrenacci. Tengo miedo de olvidarme de alguno. ¿Era todo de impro, lo que hacían los niños? Había una idea. Sí. Hacíamos, ensayábamos los jueves con quien los dirigía, que era Nora Mosenko. Claro. Y veíamos qué personaje salía mejor, entonces le escribíamos a partir de ese personaje que había hecho en la improvisación. Sí. En la semana. Qué bueno. Con Alberto Muñoz. Y entonces tirábamos una serie de puntas y un remate y lo demás era improvisado. Entonces grababan por ahí una hora y sacabas tres minutos. Claro, claro, claro. Y eso, era improvisar. Eran buenos improvisadores. Y era increíble eso, que te llevaban a lugares que por ahí no te lleva un adulto al improvisar. No. Porque el pibe tiene un vuelo, es como el cha-cha-cha, que vos decís improvisar. Más o menos, ibas a un lugar, te sorprendías, estabas ahí. Pero parecían niños, o sea. Los niños, no, hacían de grandes y empezaban a hablarte. Porque la idea era decirle algo y decir que todo tenía que decir que sí, no que no. Nada, que nunca, que no. O sea, estamos con el doctor Pérez Collado, ¿sí? Sí. El pediatra fue el creador, inventor de la operación a corazón abierto. Cuéntenos cómo es. Perfecto. ¿Y te lo contaba? Sí, sí, sí. Buenísimo. Gran ejercicio, claro. Sí. Te contaba todo lo que le tiraba, todo te lo respondían. Nunca decían que no, nada. Y ahí trabajaste con tu hija. Con Violeta. Que ahí con Violeta estaba todo bien. Pero más adelante, ¿a Violeta le gusta trabajar junto con vos en algún proyecto? ¿En graduado? ¿Usted ha entendido que no estuvo bueno al principio? Al principio fue raro eso, porque ella la habían contratado para estar. Y Sebastián me llamó un mes antes de empezar, no me acuerdo. Y le tuve que decir a Violeta que... Y se puso mal Violeta. Pero después, claro, porque cuando uno está en un elenco, hay una cuestión de confianza de estar con el padre. Eso es un pelotudo. ¡Es un pelotudo! Sí. Es una mierda. Porque no podés soltarte. Claro. Estás en el grupo de actores, están todos sueltos. Está mi viejo, ¿no? No, y nunca estabas cuando... No grabábamos casi. Era la hermana de Handler. Claro, se tranquilizó cuando vio que no compartían tanto. Claro, claro. Y yo hablé con Sebastián. Y después él estuvo todo bien. Y la historieta con Maica Migorena, que iban a un lugar, a un bar, creo, ¿no? Donde estaba la dueña, donde hacían los peles. Sí, es verdad. Y les gustaban los dos. Es verdad, sí. Sí. Y un día, ¿qué pasó? Y dijo, bueno, la conquista quien tenga más aptitudes para poder conquistarla. Ah, pusieron en tele de juicio a ver quién se la podía ganar. Sí, sí. Si vos o Maica Migorena. ¿Está bien? Sí, estaba contento yo. Había venido a casa. Vino a casa, todo, y le mando un mensaje a Maica. Y le digo, fuiste. Y a los dos días fue la novia de Maica. Algo falló. Algo falló. Algo no le cerró. Es excelente. Sí. Excelente. Sí, sí. Escuchame, lo nombraste en un momento, sabemos que se tiene un cariño grande, es grosso, te dejo un mensaje, está presentado. Mirá, mucha información te tiré. Gilespi, para vos. Aquí Gilespi, viejo camarada de Mex. Hay algunas anécdotas, sí, de tantos años. En particular hay una muy rara, que para mí es como una cosa que quedó en una especie de dimensión desconocida. que fue allá en uno de sus casamientos, creo que fue su segundo matrimonio, que yo creo que fui el testigo. Y bueno, después del civil, toda la gente, invitados, allegados, etcétera, con la novia, con la flamante esposa, se fueron para el almuerzo que teníamos. Y nosotros volvimos con Mex solos, creo que hasta tomamos un bondi y hasta creo que paramos, nos bajamos y fuimos a un bar a hablar de la vida, mientras los invitados esperaban pacientemente. Recientemente. Esto es un montón. Es verdad. Están borrosos los recuerdos. Sí, sí. Él cree que fue testigo. No, fue testigo, sí. Ahí en Bonplan. Se lo confirmamos. El registro civil de Bonplan. ¿Pero vos, ¿cada dónde fueron? Me casé y creo que no era el mediodía, era la tarde. Y salí, la gente tirando arroz y todas esas cosas. Sí, esas cositas. Y se subió en un auto y llegué, nos vemos en casa, le dije. Yo no puedo creer esto. Y nos tomamos el 93, que va por Bonplan. Sí. Nos tomamos el colectivo 93, que yo vivía en San Telmo. Y nos fuimos hasta allá y íbamos a tomar algo y nos fuimos a tomar una cerveza. No lo puedo creer. Sí. Y llegué tarde a mi fiesta. A tu propio casamiento. A tu casamiento, sí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde era la fiesta, Mex? En mi casa. Yo vivía en el pasaje San Lorenzo. Ah, bueno, pero fueron para ese lado. Sí, fuimos para ahí, estábamos en zona, sí. Sí, sí, sí. Responsable. Responsable, sí. ¿Sabés cómo llegó tu mujer en ese momento, digamos, con quien te casaste? ¿Cómo llegó a la fiesta después? Los parientes. La llevaron. Quiero pensar que sí. Ella llegó. Sería tremendo. Ahí te cuenta Guilespi cómo terminó esto, ¿no? Acá me están diciendo que la llevó Mike. Mike a mi hogar. No, no, no. No lo conocía todavía. Sí, con Guilespi lo conozco de los 20 años. Pero es hermoso. Se nota que tiene una relación espectacular. Es uno de los tipos que más gracia me hace. Mucha gracia. Me hace reír muchísimo. Es muy gracioso. Hicimos medios locos, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Con Castelo y Guilespi. La Marciota. La Marciota. Y la Pacheco. Marcela Pacheco. Justo, sí, ayer fue, ¿no? Que salió un informe, sí, sí, sí. Escuchame, igual no me deja de llamar la atención, digamos, que una persona que se acaba de casar, se sube un bondi con un amigo. No vengas con problemas éticos. No me vengas con... No, 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 no. No dije nada ética ni moral. Tu mujer, la mujer de ese momento, ¿qué te dijo? Nada, ya estaba casado, yo creo que ya estaba. La situación... No, ¿qué estaba? Después lo otro era la fiesta. No, por civil. Claro, ya te habías casado, ¿qué más quieren? Ya está. Ya está, estaba casado. Después nos íbamos a encontrar y fue así. Y sí. Y nos encontramos. No fue inmediatamente. No, no. Se estiró. Me había casado, me estaba tomando una licencia. Estaba bien. Mix Urtis Beria escribió 100 cartas de amor a una chica. Sí. Pero la estrategia no funcionó. Va, le dio bola 15 años después. ¿Cierto eso? A ver, ¿cómo es? ¿Me puede repetir? Te repito. Sí. Escribió 100 cartas. Si hay algo que está mal, me avisas porque tengo una interna acá. No, 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 puede ser. Pero yo le pasa que hace mucho tiempo. Ya no te acordás. Si Lesbic cree que fue testigo, esto debe ser. Por eso. Esto es una mierda la gente esa. Pero ¿te crees capaz de haberle escrito 100 veces 100 cartas de amor? Ah, sí, sí, lo hice. Yo no lo puedo ver. Pero no es que te digo, fuiste a pagar el gas. Con esa mujer que no, que no, que me había casado. Después. Mentí. Sí, inmediatamente me separé a los meses y me puse a escribirle cartas. Sí, es verdad. Ah, con la chica que te casaste ahí. Sí, sí, para poder reconquistarla. Pero ¿qué cagada te mandaste además de ir a tomar una birra con tu amigo después de casarte? No estaban bien las cosas. ¿Qué cosas es? No estaban bien. Ay, sos hermoso. Pero ¿fue antes o de antes ya antes de casarse? ¿Estaban mal? No, no, no. Después de casarnos. Desde que se tomó el bondi con Milet. Ahí empezó todo. Y una hija, no era fácil. Era complicado. Violeta es hija mía. Sí, 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 lo sé. Quiero dar datos y por ahí suma. ¿Cuál fue el apellido que tiraste hace un rato? Cenderelli. Cenderelli, Roberto Cenderelli. ¿Fue el casamiento Cenderelli? No, no estaba. No, no, porque esto fue anterior. De Cenderelli. De Cenderelli fue en el 92. Ah. Y esto fue en el 89. ¿Como antes o después de Cristo, antes o después de Cenderelli? Exactamente. Sí, sí, me gusta. Pero perdón, ¿y te arreglaste con tu mujer casada o no? No, no, no. Ah, no. Después yo me he vuelto a casar, ha pasado muchas cosas. Sí, pero vamos a ir a las 21, a las 21. Pero, ¿quién contó que eran 100 cartas? ¿100 cartas? No, porque yo me fui al correo y compré la plancha de 100 estampillas. Cada estampilla era una carta. Claro. Y ahí ya sabés, excelente. Y ya había gastado, claro, ya había gastado en estampillas. Excelente. Está bien. Excelente. Bueno, vamos a ir a las 21 de las 21. Me mata la cara de sorpresa que tiene todo el tiempo, ¿viste? Que no sabés a dónde mierda va. Bueno, está preocupado, Mex. Ahí a esa cámara sí y no, ¿eh? Sí. Esto, bueno, es picado y es duro. Es duro. Es duro. Alicado grueso. ¿Sabés deletrear tu apellido al revés? No. ¿Querés intentarlo? Ni de derecho. No, es muy difícil. Tengo que estrangularme con la lengua. Sí, es muy complicado. No, tranquilo. Ahí está. Listo, listo. No lo hacemos. No, no, me gusta eso. Sí. Que no me presiones. No, nada, 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 nada. Menos si te vas a estrangular con la lengua. Sería un momento muy fuerte. No, horrible. No. Garpa, ¿eh? Hay alguien que te diga, Ignacio, que debe ser tu segundo nombre. Ignacio, o tu nombre. Las paletas. Ah. Sí. Sí. ¿Quién? La madre de Violeta. Bien, bien. ¿Tenés buena relación? Sí, excelente. Gabriela, beso. ¿Tú fiestas son mejores que las de Fedeval? Ay, no conozco las de Fedeval. No. Creo que sí. Por intuición, sí. Sí. Si querés usar la paleta y si no... Las paletas. Ah, perdón, perdón. Está todo bien, ¿eh? ¿Te irías de vacaciones con Germán Pawlowski? ¿Por qué no? Bueno, compañero, ¿cuántos años hiciste con Germán? No, es divino, Germán. Sí, ya sé. Pero... Sí, pero una cosa hice de vacaciones. Claro. No, está muy en otra cosa, no está muy conectado. A ver, quiero entrar ahí como Fantino. Déjame entrar ahí. No, no. Está preocupado en otras cosas. Pensando... Es televisión, Pawlowski. Televisión es Pawlowski. ¿Cómo van a la playa? ¿Están los dos? ¿Cuál es la preocupación de él? Está... Se está aburriendo. Se está aburriendo. Se está aburriendo inmediatamente. Celular. Empieza que yo vamos a tomar algo. Se pone mal. Se pone mal. Se da cuenta que no tiene nada que hacer ahí. A donde va, no tiene nada que hacer. Mira al costado y dice, no, no es acá. Sí, sí. Claro, sigo. Si vas a un restaurante comiendo chicle, lo pegás abajo de la mesa, cuando viene la comida... Bien. ¿Cuándo vas a tomar...? O en el pan. ¿Eh? O adentro del pan. ¿Adentro del pan? O abajo de la panera. ¿Del pan que le vas a dar a Pawlowski? No, lo quiero, Germán. Sí, pero no de vacaciones. No de vacaciones. No. No. Es un no. Vacaciones no. No, no. Es para ver un ratito. Sí. ¿Cuánto tiempo es Germán Pawlowski? ¿Para cuánto? Y lo que duraba el programa era muchísimo. Claro, claro, claro. Es más, fui a hablar si se podía hacer de una hora para... Para verlo menos. Y si yo entraba después... Lo queremos, Germán. Sí, lo queremos mucho. Claro que sí. ¿Cuando vas a tomar un helado, pedís siempre los mismos gustos? Sí. ¿La paleta? ¿Cuáles son los gustos? No me acuerdo. No, va. En serio, es un montón. Cereza a la crema. No, dale, en serio. Cereza a la crema. Cereza a la crema. Lo está diciendo, ¿no? Cereza a la crema. Cereza a la crema. Y... Bananas plinks. No es así. Te banco. Bananas plinks. Bananas plink. ¿Bananas plink? ¿Y qué? ¿Y cereza a la crema? Sí, una porquería. ¿Porquería? Una porquería. Sí. Ningún respeto. ¿Cuál pedís que te pongan más? Porque siempre hay... Me pones un poquito y toma de... Cuando la cereza viene cereza de verdad, porque si viene con la cereza de lata, no es lo mismo. No. Cuando viene con cereza de verdad, que no hay en ninguna heladería, ahí me encanta. Dame más. Pido más y que me la ponga arriba, sí. Sí, te pones muy contento. Muy contento, sí. Como una boina vasca arriba, así de... Los traperos, ¿suenan todos iguales para vos? No, me gustan mucho. ¿Te gustan? Sí, me encanta. Sí, solo más. Nadie me preguntó, pero sí. Sí. ¿Hueles bien el perfume de Sebastián Ortega? ¡Fa! Sí. ¿Sabés quién dice la frase cumbia 420 para los negros? ¿Cumbia 420? Para los negros. No. No, es un no. Elegante se llama. Elegante, sí, lo conozco elegante, pero no sabía qué decía eso. Sí, sí, siempre dice eso. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho, pero no recuerdo eso. Tranqui. ¿Tenés una puteada favorita, Mex? ¿Puteada favorita? Ay, no sé. No soy de putear mucho. ¿Soy tan bueno? Sí, es verdad. Es verdad. No digo malas palabras. No. No tenés cara de decir malas palabras. No, no digo malas palabras. Malas palabras son hambre, injusticia. Sí. Mierda. Caca. Mierda. Concha de la lora. Sí. Bueno, decílo fuerte, decílo fuerte. Sácalo, Mex. La moncha de la lora. No, vamos. Vamos afuera. La concha de la lora. ¡Vamos! ¡Ay, soy otro! ¡Ya está! ¡Venga la boina! Me voy a quedar acá. Dale. No, pero ¿cuánto más te vas a quedar? Cuando llevas la cubetera con agua al freezer, chorreás todo el piso de la cocina. ¿Qué hecho tan indignante que es ese? Sí, lo sé. Para el ser, ¿no? Sí. Estar llevando la... Y aparte a paso de esto. Es verdad. Sos una porquería de persona. Sí, sí, sí. Es lo mismo que cuando te levantás desnudo de la cama a buscar algo. Yo tenía una mujer que no cargaba las cubeteras porque perdía la dignidad. Perdía la dignidad. Y las cargaba yo. Y vas vos con eso. Sí. Hay un momento que es cuando uno se tiene que levantar por algo de la cama. Estás con alguien y te levantás desnudo. ¿No te sentís que es indignoso también? Sí. Alba, atender el teléfono o lo que sea. Sí, cuando ya pasó todo. Que corres como que te tapás. Sí, sí, es horrible. Es muy feo. Sí. Está buena esta charla. ¿Te quedás un rato más? Sí, mirá. Me la bajo toda. Grabarías... ¿Qué? Agarrate, dale. Agarrate nomás. ¿Grabarías otro disco con Alfredo Casero? No, creo. No. No, no están los planes. No. Mez, las paletas, las paletas. O sea que no. ¿Pero tenés ganas? No. Tampoco. No, está bien. ¿Está todo bien con Alfredo? Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. No nos vemos ni nada. No se ven, claro. No, no, no. Está bien, sigo. ¿Tenés algún toque, Max? Debes tener varios. Seguramente. Ah, no sabés. No sabés cuáles son. No, no sé cuáles son, pero sí, tengo. Ajá. Tengo, tengo que estar. Tenemos tiempo, si querés. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. A ver, ¿qué puede ser? Caminar y siempre... Eso cuando era más pequeño. Ajá. Digamos, no tocar las rayas. Las rayas. O esquivar. ¿Lo superaste eso? Sí, lo re superé. Eso, vamos, vamos. A ver, caminé un poquito sin tocar las rayas. O tocando. No, tocala, tocala. Claro, tocala si no te preocupes. Ahí está. Bien, bien. Muy bien. Estoy superado. Bien. No pasó nada, bien, no pasó nada. Acá estoy. Sigo. Sí. ¿Te confunden con otro famoso? ¿Viste qué pasa a veces? Sí. ¿De qué te reí? No, no, creo. ¿Te pareció muy boluda la pregunta? No, me encantaría ser parecido a alguien para... Pero pasa. ¿Nunca te dijeron que sos fulano o no? Con un actor español. ¿Cuál, te acordás? No. No es conocido. Para ellos, sí. Claro, claro. Antonio Vandera. Antonio Vandera. No hay duda. Oh, Barden. Barden. No, Bardo. No, no. Bardo te confundió. No, no. Entonces, filmó ahí en Instagram Darín y me mandó, mirá, es igual a vos y me mandó el... ¿Mirá? Sí. Y se reían con la pietra porque era igual a mí. En España, estaban claros. No sé si se reían por... se estaban burlando de mí o de mi obra o no sé, pero se reían. Sí, se reían. Estaban drogados. Estaban drogados, sí. Podés poner abajo Darín y Andrea Pietra estaban drogados. Sí, sí, se juntan a drogarse ellos. Sí, directamente. Acrás de Grimba aquí de... Si vas a un evento donde suena el himno nacional, ¿lo cantás en voz alta? Sí. Sí. Patriota. Sí. ¿Cómo no? Bien. Las paletas ya fueron, ¿no? O sea... Sí. O sea, hubo alguien que se puso a pensar esta sesión. Quizá no es lo más notable del programa, pero... Me parece que es más práctico. Yo sé que no es televisivo lo que estoy haciendo, pero me parece más práctico que digan sí. Contestar. Contestar y el sí. Sí, sí, sí. Ya está escrito. ¿Te sentís medio un boludo levantando la paleta? Siempre. Sí. Sí. ¿Mandás audio de más de tres minutos? No, no, no. No me gusta. No me gusta. No soy de conversar mucho. Ah. No me gustan las cosas prolongadas. ¿La estás pasando mal acá? Porque es largo. No, porque sé que está por terminar. Sí, sí. Falta poquito. Falta poquito. Ahí está llegando Pavlovsky. Mañana tengo que estar en la radio. Bien, dígalo. Nacional Rock. Bien. El mañana, de 8 a 11 de la mañana. Muy bien. Tremendo. Con Pedro Saborido, con Sayad, con Irina Hauser, con... Me voy a quedar con Lula Mangone, con Sol Despeinada, con Ceci Elía, con Claudia Villapún. Hermoso. Un equipo maravilloso. ¿Cómo se llama el programa? El mañana. El mañana. Perfecto. Seguimos. Participaría de... Es romántico. ¿Cómo dices? Es romántico. Sí. El mañana. Es lindo, es lindo. Te estoy ofreciendo el mañana. Vos sos un romántico. 100 cartas de amor. Sí. Sí. ¿Participarías de Masterchef? Me llamaron para ir ahí. No, tenía miedo con esto del... Hay una pandemia, ¿sabías? Sí, sí. Me comentaron algo. Y no me gustaba mucho la situación. No. No. Y no. Bien. Y no fui. Bien. Igual no... Por ahí me gusta verlo. No sé si estar ahí. Me gusta cocinar, pero no es cocinar, es otra cosa. Estás bueno cocinando. Claro, es un reality de cocina. Un reality, sí. Te hacen pelar tantas papas, qué sé yo, en tantos minutos. No sé, no me... No te seduzco. No. Bien. O sea que lo de la pandemia había sido un pan de excusa, ¿o no? No, es verdad. Es verdad. Es verdad, no, no. No fui por eso. ¿La votarías a Cintia Fernández? ¿Cintia Fernández? Eh... Sí. Sí. Por ahí me gustaría escuchar la plataforma antes, pero... Un poquito, si no te jode, ¿no? Un poquitito, un poquitito. Un poquito. Dos o tres líneas. Pero... Pero ya te digo que... Con poquito te conformás. Vamos, vamos. Es Mex Urtis Berea, uno de los artistas más talentosos y queridos de la Argentina. ¡Sí! ¡Bien, baby! ¡Oh, yeah! Mex Urtis Berea, señoras y señores. Ya llega el musical con Mex a cuatro manos, ¿eh? A cuatro manos. A cuatro manos. Pero antes un mensaje de otro amigo de Mex. Tienes un montón de amigos, ¿eh? A ver... A ver... A ver... Anécdotas Mex tiene un montón y él cuenta muy bien las anécdotas, no las voy a contar yo. Pero prefiero contar una característica, que es la capacidad que siempre me admiré de anfitrionazgo de Mex. Que una vez estaba en la casa, yo me estaba por ir y le pregunté, che, ahora vas a hacer una fiesta acá, ¿no? ¿Cuánta gente viene? Y doscientos, me dijo. Así. ¿Cómo doscientas personas? Sí, doscientas. No sé, era el cumpleaños de Andrés Ciro, el de Darín, el de Bruce Willis, todos. Y... Y esa gente, y le da de comer, la atiende a todos. Muy bien, prepara muy bien, porque sabe muy bien hacer cuestiones de catering. Así que, recomiendo organizar fiestas en la casa de Mex. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil decir! De verdad. ¡Qué razón! Un saludo a Saborido. Saborido, Pedro, querido. Sí, me gusta. Estuvimos hablando ya, ¿no? Sí, de las fiestas que organizás. Pero no profundizamos tanto. ¿Vos armás fiestas con algún motivo? ¿Tres cumpleaños había? Porque no salgo de casa. Entonces, es la manera de ver gente. Ah, ok. Y... Tuve, digamos, de chico, siempre, como te contaba, en mi casa siempre hubo... Agasajo. Era muy común que venga gente y... Y viene de ahí, claro. Viene de ahí. Viene de ahí. Me gusta. Es raro. Porque ahí, en la época de pura química... Una vez hicimos a... Sí, sí. A Weinreich. Toda la vez que cumplió 40. Lo hizo en tu casa. Lo hizo en casa. Ah, pero que la gente va... Yo te puedo decir, ponele, yo en diciembre cumplo año. ¿Puedo organizarlo en tu casa? Sí, tendríamos que tener... Un vínculo. Un vínculo. Sí, pero no... Un vínculo muy estrecho. No es tan estrecho. No hace falta demasiado, por lo que estoy escuchando. Dos, tres salidas y ya. Dale, no puedo hacer mi cumpleo en tu casa. Sí, sí. Podéis hacerlo. Sí. Escuchá. Sí. No, no, pero de las fiestas digo en sí. ¿Fue alguien a tu fiesta, por ejemplo, que te haya llamado la atención? ¿Te cayó alguna persona muy conocida? De todo hubo, de todo, de todo, de todo, de todo. Contame un poco, de chuma, quiero saber. Una vez vino Liz Solari. Qué hermosa mujer. Qué hermosa mujer. ¿Para dónde vas? Apareció, apareció ahí en casa. Y le gustó la casa y me dijo, me gustaría festejar el cumpleaños acá. Mentira. Así como me dijiste vos. Sí. A ella le dije, sí. Obvio, papá. Sí, me salió la esa. ¿Qué recuerdo tenés de Liz Solari? Imaginaba nada, viendo 700 Liz Solaris bailando ahí. Claro, claro. No sé lo que son mis cumpleaños. ¿Te la estás perdiendo? No, fue así. Pero sí. Decime. Ella, ella sola. ¿Qué lindo recuerdo tenés de Liz Solari? Divina. 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 Sí. Es increíble. No puedo contar más, hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Sí, sí. Terminó Solari. Terminó Solari. Excelente. Este ruso, apáguenle el minuto, ¿no? No. Te puedo pedir que pares. Te puedo pedir un coto. Sí, un coto. Un coto. ¿Nos levantamos? ¿Vamos a los pianos? Sí, vamos a los pianos. Señoras, señores, con nosotros Mex Urtiberea, ¿eh? Bravo, bravo, bravo. Se viene el momentazo musical. ¿Quién te olvidaste? Agua. El musicazo, ¿eh? ¿A dónde fue? Se había ido. Escucha, vamos a hacer una cosa. Acomódate en casa. No se vayan. No se vayan porque Mex Urtiberea, mirá. Claro. Piano, música. Sí, no es momento para irse. No. No, no, no. Y no porque Mex es de los que saben de música. Sí. ¿O no? Sí. ¿O no? Claro, sí. No suena porque... ¿Por qué no suena? Porque vamos a la pausa. Acomodamos todo. Y hacemos el musicalazo con Mex Urtiberea, señores. Ya venimos. Gracias.